Me gustaría que yo podía hacer sentar aquí a cualquiera, a muchos de ustedes, para ver realmente que ese poder, ese mensaje es un mensaje transformador. Pero bueno, elegí a uno. Y le voy a invitar aquí a que venga, que vamos a charlar un ratito. Y le voy a venir a Gastón, que venga, vamos a tener un tiempo para charlar con él. ¿Están ahí conmigo todavía? ¿No se fueron? Vamos a un corte y enseguida venimos. Muy bien. Gastón, ¿cómo te va? Ya me estás quitando el... A ver, bueno, ahí está. Muy bien. Gastón, ¿cómo te va? Bien. Qué bueno, qué bueno que podamos charlar aquí. No sé, yo creo que la gente no sabe cuál es la... ¿Qué es Cristo para vos? Sacate el saco de pastor, digamos. Y contanos, Gastón, ¿qué es Cristo para vos? Cristo hoy es todo. Esa palabra que... Porque una vez le pregunté a una persona, si se veía lejos de Dios, y él me dijo lo mismo, me dirá, yo hoy no puedo ver lejos de Dios. Entonces, yo empecé a entender un montón de cosas. El año 97 en adelante, todo lo que Dios me permitió, y antes también, pero le enseñó muchas cosas que nunca imaginé. Y hoy Cristo es... Puedo tener una vida fuera de Cristo, pero difícil, porque tengo una familia, me ha dado hijos, me ha dado hogar. Todo lo que tengo de acá, lo que tú, lo poco que tengo, fue lo que Él me ha dado, ¿no? Y tu vida sin Cristo, ¿cómo era antes? Bueno, era bueno. A mí pensar era bueno. Como todos muchos, pero no se saben, no la escuchaba. Es una familia que... Mi padre fue... Reconsejar. Mi mamá también. Entonces teníamos un barrio muy bien, políticamente. Vivíamos en un barrio donde era con los hijos de él, ¿no? Y teníamos que dar la marca, ¿no? Y ese tiempo estaba el motoroy. No se sabe, ¿verdad? Tener un pantalón motoroy era algo bueno, ¿no? Y teníamos el motoroy, teníamos las toppers que queríamos. Pero no teníamos el hogar. Mis padres ya conocían, ¿no? Entonces, a los 13 años, mi papá manejaba los micros del barrio y todas esas cosas. Entonces tenía musga y tenía gente de la calle, ¿no? Y yo me junté con ellos y, bueno, comencé a... Ya no ir solamente a los actos, sino a estar en la calle, ¿no? Yo tenía 13 años. 3 años que yo. Cuando estaba comenzando a salir de la primaria, y, bueno, me llevaban a tomar decisiones que... Comencé todo el mundo de adicción. Drogas. Y para... Se separan cuando yo tenía 17, 18 años. No sé, en mi vida no había nadie. Yo vivía con mis hermanos, la verdad. No sé, no tenía control en mi casa. Lo hacían. Milenio era yo. Salía, venía, entraba. Y... Tenía 18 años. Formé una banda de rock and roll. Hoy preguntaba gente que es muy conocida hoy. Como La Reina. Esa es la más conocida, ¿no? En ese grupo, que era estar un jueves en un lugar. Yo decía, así como voy hablando acá y sin delanar a estar en Rosario. Era el domingo. Viajábamos en ambulancias, ¿no? Reescondidos. Vieron la vida todo el tiempo de locura, de droga. De ese enfermo. Hasta que llegué. Tenía 20 años. Cuando una noche llegué a mi casa, y había un montón de patrulleros. Porque en ese tiempo también tenía... Yo como... No practicaba, pero era quien proveía droga acerca del barrio. Entonces fueron acá. Y mi padre que Pablo había venido del Chaco. Se fueron. Yo me quedé escondido a dos de tres cuadras cuando llegué. Me dijo, ¿no? ¿Qué te están buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo tu vida? ¿Cómo está? La patrullo vivió su vida en el alcohol. Siempre en el alcohol. Por más que haces sido complicado. Vivía en el alcohol. Su vida fue así. Y... Me levanté. Y eso fue un jueves. Me levanté un viernes. Y dije... Yo salí a la calle y le dije, si el colectivo viene para San Miguel, voy para San Miguel, si pasa para Moreno, voy para Moreno. Así era mi destino. Y esa mañana me levanté. Conciéndome yo, ya está. Sabes vivir a droga, no sé qué hacer. Me acuerdo que justo pasó con un mejor amigo. Fue un pastor en la iglesia, ¿no? Y... Y lo corrí y le dije, mirá, ¿sabes que mi vida está así? Y él... Digo, yo te quiero presentar un agente. Y así llegué. Así conocí a otro muchacho que me quedó. Que se llamaba Diana. Que... Eso es lo que fue el Cristo. Que vino, yo fui a la defensiva. Que no me voy a cortar pelo, que no me voy a fumar, que mis amistades, que esto. Y yo le dije, ¿por qué te voy a dejar esto? ¿Por qué? Y él nunca me decía que tenía que dejar nada. Y él me dijo, vos necesitás a Cristo. Tu problema es Cristo. Vos necesitás a Cristo. Esa reunión no pasó nada. Después fue un 18 de septiembre del 97. Y justo fue el cumpleaños de él. Y fuimos a la casa de los palomas. Y él ahí habló de un mensaje. Y dijiste, me está dando a mí. ¿Por qué le contaron de mi vida? Y esa noche, me acuerdo, en el juego de los palomas yo conocí al Señor, ¿no? Se la vacía, pasaní, seguí fumando, un bolíme, drogué y todo. Hasta que llegué en noviembre a parar de vivir. Al picnic de parar de vivir. En ese tiempo estaba la cantata de la familia. Uno la vieron, otro no. Pero la vi nunca más. La vi, ¿sabes? De ese día no. Y yo veía lo que pasaba de esa familia y yo veía mi vida. Vi mi familia destruida, mis hermanos, cualquier cosa, yo. Y fue como que la primera decisión. Gastón, última pregunta. ¿Qué te dio Cristo que no lo hubiese podido conseguir de otra forma? ¿Más? Qué bueno. ¿Qué más? Que pienses vos. Imagínate cómo venía tu vida, ¿no? Y si por vos fuera, hubiese sido así. Pero al conocer a Cristo, ¿qué ves que hoy vivís de distinto que no lo hubieses podido vivir de otra manera? Cambio de rumbo, cambio de valores. Perdonar. Cuento esto. Mi mamá se va con mi vecino de enfrente. Después de mucho tiempo juntos, mi papá que yo subí, mi mamá se separa con mi vecino de enfrente. Así de nuestra casa. Entonces fue una locura porque mi papá le esperaba la noche con los cuchillos. Y la noche yo estaba muy drogada, estaba yo en mi casa. Y yo tenía alma. Y yo sabía que llegaba mi mamá y a los 10 minutos llegaba. Era un perómetro que venía de enfrente. Los domingos eran... Los domingos eran... Los domingos eran... Los domingos eran... El terror en mi casa. Y una noche yo lo esperé a esto. Él venía así con él. Venía en un auto. Y yo lo esperé a esto. Le agarré a él. Y ese día a ti. Estaba tan curada que te quedaba por todos lados. Mi nombre se está más chata. Después de ese día mi mamá se va. Se va de mi casa. Pero dice ya no perdón. Mi niña se va corriendo en la locura. Entonces yo después... Mi mamá se fue. Yo le dije a ver. No podía perdonar a mi mamá. Y... Cuando hacía el Señor... Me acuerdo. Fue lo que primero sentía el perdón. Y si Dios me perdonó de mí, ¿por qué no me voy a perdonar? Y fui a buscar a mi mamá. La encontré. Le pedí mi perdón. Mi mamá me iba a la cuaternal. Y me acuerdo yo ya no quería ver al hombre. Pero cruzamos una cortina. Había una puerta. Era una cortina que me separaba de ese hombre. Yo no sabía que estaba. Cuando había una cortina no encuentro él ni adentro. Yo me senté y los primeros diez minutos decía... ¿Dónde parto la botella en la cabeza? Por lo que sentía. Por lo que había pasado con tu papá. Y ese día yo creo que experimenté yo personalmente el perdón de Dios. Porque yo tenía en mi mente una frase que decía... Si no... No puedes mostrar el perdón de Dios si no sabes perdonar. No puedes mostrar el amor de Dios si no conociste el amor de Dios. Me acuerdo que ese día yo agarré. Tenía mi Biblia en mi Nuevo Testamento. Me di vuelta y empecé a hablar de Cristo. Yo sentí un alivio. Así que perdoné. Y prediqué. Después fui un montón de veces y se hablaba. Pero eso fue lo que me hacía. Muy bien. Un fuerte aplauso le damos a un libro. Esa es la realidad de nuestro Cristo transformador.